Digamos que la debo conocer mucho y con mucho más profundidad, pero eso va a ser a partir del 1 de julio que asume el cargo. Posiblemente usted tenga conocimiento que las UGELs en todo, la referencia, que son muy complejas, muy complicadas, con muchas otras personas que tienen conexión, y sobre todo parece existir en las UGELs grupos que dominan y que no permiten los cambios. ¿Qué se va a hacer con eso? Bien, previamente decirle que vengo de una experiencia de trabajar 12 años en una UGEL, que también ha pasado una serie de situaciones de conflicto, de quejas, o también algunos actos reñidos, de corrupción. No estoy de acuerdo en que existan esos actos, y yo vengo con todo lo mismo, de trabajar con transparencia, escuchando a todos, recibiendo el aporte de todos, y fundamentalmente haciendo un trabajo en equipo dentro de la UGEL Guaraz. ¿Qué puede hacer usted para romper todos esos grupos que existen? Yo creo que primero se tiene que reconocer al personal, valorarlo en el trabajo que hace, y efectivamente, pues, identificar dónde podrían estar aquellos puntos que usted menciona, ¿no? Que no, entiendo, no son propios de esta UGEL, sino que esta es una realidad que se vive a nivel nacional. Pero en particular, yo trabajaré por que se mejore y que se trabaje en equipo dentro de la UGEL Guaraz, y que el ciudadano reciba una mejor atención, y que hay un compromiso también de trabajo por cada uno de quienes brindan sus labores en la sede de esta UGEL. ¿En un determinado tiempo, y esperemos que sea breve, en un tiempo más breve posible, pero se tiene que ver a los cambios? Sí, los cambios tienen que darse rápido, porque la verdad, la sociedad avanza de manera acelerada, las demandas de la sociedad y de los padres de familias no esperan, son demandas justas muchas veces, y los cambios se tienen que dar, inclusive desde el primer día o la primera semana en que se asume una gestión pública. En esta presentación, tenemos el apoyo pleno de la Dirección Regional de Educación y de sus autoridades, para que se haga un trabajo con transparencia dentro de cada una de las UGEL. En ese sentido, nosotros vamos a hacer las coordinaciones necesarias, pues para que el personal que viene trabajando, sea evaluado en sus funciones, o en todo caso, tenga bien la Dirección Regional de Educación, designar a las personas más idóneas para el cargo, porque eso es lo que va a depender.